Vamos a revisar otros temas, 81 legisladores que no se presentaron a la sesión plenaria del pasado domingo podrían enfrentar una destitución por no acatar la orden de un juez, pero si así lo determina la corte constitucional expertos señalan que no cabe una decisión de esa magnitud, pues incluso hay recursos de apelación pendientes, informa Andrés Amaniego En un estado constitucional de derechos y justicia, pues la asamblea nacional estaba llamada a cumplir Sí, se debía acatar la sentencia del juez de la Concordia respecto a la posesión del superintendente de bancos elegido por el Consejo de Participación Ciudadana Sin embargo, los asambleístas del PSC, UNES, parte de la IDE y parte de Pachacútic, decidieron no conectarse a la sesión virtual y con eso la asamblea sin quórum no cumplió la sentencia de primera instancia El incumplimiento sí es motivo de destitución, pero no es algo inmediato ni sencillo Es una disposición constitucional de última ratio, esto quiere decir que es lo último que se va a hacer Los jueces deben usar todas las medidas que el ordenamiento jurídico les prevea para ejecutar sus decisiones Y es que además el proceso de destitución arranca con una acción de incumplimiento que debe ser resuelta por la Corte Constitucional Pero la sentencia del juez de la Concordia no está en firme, aún hay un recurso por resolver Está pendiente todavía un recurso de apelación, todavía la sentencia no ha sido notificada a la Asamblea Nacional Podría cambiar la decisión ante la Corte Provincial, inclusive escalar en acción extraordinaria ante la Corte Constitucional La Asamblea, si es que se ratifica la decisión de primer nivel, va a tener que cumplir Es decir, el escenario de una destitución es improbable para estos expertos Eso por el lado jurídico, pero ¿qué pasa en el ámbito legislativo? ¿Hay una sanción, pese a que la sesión no fue instalada por falta de quórum? No hay una sanción que se les pueda imponer a los legisladores Mientras tanto, esta práctica de dejar sin quórum podría convertirse en la estrategia de esta mayoría legislativa Para evitar tratar ciertos temas durante el 2023 Año clave e importante para el cambio de periodo, es decir, para el cambio de las autoridades en el Parlamento